JOSTV es presentado por Brazaletes JOS Estás viendo JOSTV Un saludo a JOSTV, andamos aquí a toda madre en el Zodiac Saludos a JOSTV, nos lo estamos pasando increíble Un saludo para JOSTV, y a quien nos lo estamos pasando de poca madre mía Un saludo a Cirque Dispare World Un saludo a JOSTV, y que venga la alegría, ánimo Un saludo para JOSTV, pero el cuarto aniversario de Zodiac Nos lo estamos pasando bien, ciudad de Open & Music Estamos en el evento de Zodiac, y un saludo para JOSTV Saludos a JOSTV, estoy aquí en el evento de Zodiac, y me la estoy pasando poca madre ¡JOSTV, y a quien nos lo estamos pasando! Estás viendo JOSTV ¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Hernández, y aquí estamos en el aniversario de Zodiac A unos minutos de iniciar mi live set, y les mando un saludo a toda la gente de JOSTV ¡Ay! 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 ¡Ay Y bien amigos de Ghost TV, la verdad fue un placer haber estado en este cuarto aniversario Mucha gente importante, mucha raza bailando y reventándonos El cuarto aniversario de Zodiac y la verdad no queda más que decirles que esperen la próxima de Ghost TV Porque vienen muchas entre ellas, les adelanto la maldita fiesta Va a ser buenísima con el invitada, su especial directamente desde España, Sac Noel Porque esta es una maldita fiesta loca y se la van a pasar increíble Ahí estaremos nosotros y nos vemos en la próxima de Ghost TV Soy Sergio Alvarado, cuídense mucho Y si tiene lavadora, ¿saben qué? ¡Ahí la vemos! ¡Adiós! Ghost TV es presentado por Brazaletes Ghost